Visión Esmeraldas Con el afán de seguir recuperando la estabilidad económica en Esmeraldas, se realizó una muestra de proyectos de emprendedores a través de la Economía Popular Solidaria. Que se ha realizado con la finalidad de exponer cada una de las actividades que tenemos en nuestra estructura. Les agradecemos su participación y su presencia en este evento para buscar así el buen vivir de cada una de las personas. Me gusta mucho ver a cada uno de mis compañeros emprendedores generar este tipo de acciones. Pero me gusta ver cómo ellos día a día se esfuerzan por emprender, por hacer sus talentos, por demostrarnos. Y más que todo, por ser personas que demuestran que sí se puede. Y que llevan todos los días el sustento a sus hogares. Así es, la mayoría de los productos que están aquí son, la totalidad mejor dicho, son productos elaborados con manos de personas de aquí de Esmeraldas y son productos nativos de aquí de Esmeraldas. Que es más, los hemos visto en otras provincias. Yo soy de la provincia del Guayas, por ejemplo el bollo de pescado. Es un bollo que acá le llaman el tamal, pero que en las provincias de la costa le decimos el bollo. Y nace del originario de aquí de Esmeraldas. Y no tiene el mismo sabor y es exquisito acá. ¿Por qué? Porque le ponen el elemento del coco. Que es algo que es originario de esta provincia verde. Hay una estructura nacional de la economía popular y solidaria que está haciendo estos recorridos itinerantes en varias provincias. No solamente en la sierra, sino también en la costa. Y seguirán dándose en los siguientes meses. De hecho, hay una propuesta también de un sitio de internet para hacer el intercambio de productos directamente para que cualquier persona pueda acceder a esto. que es mimercaditosolidario.com que esperamos en un par de meses ya esté lanzada esta plataforma en donde los productores, como la señora, puedan hacer directamente la promoción de lo que está cultivando y al precio justo. Que el precio justo sea lo que se promueva para salir de esta crisis económica con el apoyo de todos los ciudadanos. Productos procesados de muy buena calidad. De manos de microempresarios que siguen apostando a la tierra verde. Somos un grupo de mujeres emprendedoras. Vendemos tamales, sino que encoca de camarón de río. Comida típica, platos típicos. También el que sea de los dulces. También tenemos el arroz de leche, donde la chica mencho. También tenemos los aborrajados. De todo poquito vendemos. Somos un grupo de mujeres emprendedoras del sector, el barrio Isla Santa Cruz por la bajada de la barraca. Oiga, este tamal está sabrosísimo. Sabrosísimo. Usted se come uno, se come dos, tres. Bueno, en este momento les ofrezco un rico y delicioso arroz de leche. Bueno, aquí lo que yo ofrezco es el jugo de la caña. Sí, ese es a través de un trapiche en acero inoxidable, mezcánico. Sí, nosotros entregamos, este es queso fresquito y pura finca. Nosotros lo entregamos a domicilio entre a dos cincuenta. Pero aquí es donde yo nací, hace sesenta y cuatro años. Esta casa está próxima a cumplir cien. Fue declarada patrimonio de la ciudad. Pero si es que no hacíamos algo activamente dinámico, tendría a correr la misma suerte que todos aquellos inmuebles que han sido declarados patrimonios de la ciudad. Pudriéndose y sin prestar ningún servicio. Entonces, la vocación de servicio de mi mami y nuestra también, de sus hijos. Comenzamos a recopilar cosas como las que estamos viendo ahí. Son las sillas que antes formaban parte del mobiliario del Cine Municipal Madrid. En el año pasado cumplieron ya cien años. Fueron traídos desde Inglaterra. Y algunas de ellas, veinticinco en el caso de aquí, de la esquina del parque, como estamos llamando a esta casa, han sido primorosamente remodeladas y forman parte del mobiliario principal de este emprendimiento. que trata de hacer muestras itinerantes de arte, de cultura, de emprendedores, de economía, de todos los ámbitos en donde el esmeraldeño puede desenvolverse. La finalidad es prestarle servicio a la ciudad. Visión Esmeraldas